Está en línea Julio Zamora, es intendente de Tigre. Julio, Darío Del Arco desde Ecomedios, perdón, lo saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal Darío? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. El otro día vimos una foto suya con Florencio Randazzo y con el gringo Schiaretti. ¿Qué significa esto? ¿Están haciendo una construcción de alguna corriente dentro del PJ que pueda llegar a competir en el 2025? No, 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 básicamente es un encuentro de una serie de encuentros que vinimos haciendo con temáticas de nuestras ciudades, el evento se llama Ciudades Futuras, y en este caso la temática planteada era de modelos de gestión, o sea, poder valorar las gestiones tanto nacional, la que hizo Randazzo, la Nación, como también en la Provincia de Buenos Aires, como la gestión del eje gobernador Schiaretti, y también, o sea, obviamente la gestión de Tigre. Ahora, en una mesa así la política no puede faltar, ¿no? No, no, obviamente que todo tiene también un trasfondo político, se dialoga de política, pensamos que tenemos que tener, a tenor de las situaciones que estamos viviendo a partir de este gobierno nacional, pensar a futuro, digamos, en los próximos meses, un horizonte común con muchos sectores del peronismo, quienes están afuera del peronismo, radicales, sectores quizás del PRO que no se ven representados por este gobierno, en donde podamos confluir en una alternativa de gobierno, o sea, porque nuestra, digamos, el interés, muchos, algunos lo nombran la tercera vez, no, nuestro interés es ser una mayoría, digamos, es construir una mayoría que nos permita, digamos, dejar atrás estas cuestiones que vemos que afectan a muchos vecinos, nos sentimos en los barrios, sentimos la situación de los clubes de barrio, de las instituciones, de los comercios, que digamos que tienen una baja en las ventas considerables, entonces, bueno, todo eso requiere una herramienta política de representación. Y en eso dialogamos con todos los sectores. Intendente, ¿el camino del justicialismo queda condicionado por la elección sin internas de Cristina Fernández de Kirchner? La verdad es que yo en su momento señalé que era una elección inoportuna, una elección que, digamos, en el marco de la confrontación, que seguimos viendo todavía contra el gobernador, poniendo obstáculos para una libre participación de todos los sectores en una elección interna, hecho tan apresuradamente, creo que no es bueno para la unidad, digamos, que se proclama, ¿no? Es una unidad, cuando se proclama tiene que haber un consenso general, una expresión de todos los sectores, por lo menos institucionales, no los gobernadores, intendentes, y no lo hubo, o sea, no hubo esa unanimidad que se pretendía o que se plantea. Bueno, y no lo hubo porque venimos de una derrota de la cual todavía no hicimos una autocrítica profunda. ¿Y cree que va a existir esa autocrítica? Es que si no existe, es muy difícil construir una alternativa de mayorías. O sea, si quienes protagonizaron y lideraron esta derrota que nos llevó el gobierno de Milay, se cierran y no pueden, digamos, tener una señal de apertura y de consideración de lo que pasó en nuestro gobierno en los últimos cuatro años, es muy difícil que construyamos una alternativa de mayorías. Por eso nosotros queremos plantear sobre la mesa los hechos que pasaron para que obviamente no vuelvan a suceder, ¿no? Entre ellos, ¿cómo seleccionamos a nuestros líderes? ¿Cuál es la selección de liderazgos? Y el antecedente de la elección del PJ no es bueno, digamos. A eso iba, Julio, porque al no tener renovación, al no haber surgido nuevos liderazgos, porque ha sido uno de los objetivos de Cristina Fernández de Kirchner, de hecho ahora, cuando asoma un poquitito la cabeza el gobernador Kicillof, tratan de esconderlo. Digo, todavía el peronismo está en esta historia de que, a ver, con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. No, no, yo creo que no, que debemos mirar para el futuro. Digamos, la renovación del peronismo comenzó en el momento que sufrimos la peor derrota de la historia del peronismo, que fue en las elecciones de noviembre. A partir de ahí, digamos, se generó, digamos, como un big bang, digamosle, un proceso de cambios. ¿Qué están sucediendo? Digamos, uno va viendo que cuestiones que antes eran indiscutibles, hoy lo estamos poniendo en crisis, ¿no? Estamos poniendo en crisis en los liderazgos, estamos poniendo en crisis la metodología de selección de esos liderazgos, estamos poniendo en crisis el norte, el horizonte de futuro que tiene que tener el espacio de oposición en la Argentina. Hola, Julio. Luis Taru lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Julio está estudiando algo que le sirve mucho para la política y que le serviría a muchos políticos. ¿Ya se recibió de licenciado en filosofía? No, 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 no. Estoy estudiando. Estoy en tercer año, con mucho esfuerzo, pero bueno, me gusta. Es una materia que me apasiona, una carrera. Aparte es verdad, no lo digo en broma, es muy interesante para entender la política a los hombres y pensar. Sí, por supuesto. Entender la política y entender la vida. Entender la vida, por supuesto. Julio, no le voy a preguntar por los partidos de la región norte porque Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, hay muchas cosas que comparten, hay diálogo permanente, incluso la forma de gobernar, de ver al vecino, de administrar, hasta estéticamente son muy parecidos y comparten el río, que es fundamental todo eso. Pero voy a la otra pregunta. Con los partidos vecinalistas, con Necochea, de gobiernos vecinalistas, aunque tengan identidad peronista o radical, como sea, pero Necochea, Chivilcoy, Villarino, Saavedra, ¿cómo se está dialogando, cómo se están llevando? ¿Pueden formar un bloque? Sí, sí, tenemos muy buena relación con partidos vecinalistas. De hecho, ustedes saben que nosotros tuvimos elecciones traumáticas estos años y constituimos un partido vecinal que servía como herramienta alternativa ante un hecho, digamos, de injusticia, como se dio en estas últimas elecciones. Pero sí, compartimos mucho la visión del intendente, es una visión, si bien nosotros tenemos nuestras ideas, yo provengo, digamos, del justicialismo, nuestra visión es puramente vecinalista. Ver lo que pasa en nuestras calles, el diálogo con el vecino directo, conocer de primera mano los problemas. Y entonces, ese vínculo con otros intendentes, que digamos, es muy difícil hablar de ideología cuando uno tiene que solucionar un bache, ¿no? O sea, uno lo tiene que arreglar el bache. Y en eso nos une, tenemos en común, digamos, con los intendentes vecinalistas, esos criterios, ¿no? De cómo abordar los problemas de nuestra ciudad. Julio, se planteó un problema en general que terminó la justicia cuando el gobierno nacional decidió que no se incorporaran en facturas de servicios como, a ver, Edenor, Edesur, AISA, tasas o tributos municipales. ¿En qué estado está esto en el municipio de Tigre? ¿Usted recurrió a la justicia? Sí, nosotros hicimos una acción de amparo vinculado a lo que es la percepción de una parte de la tasa con la boleta de Edenor, con la factura de Edenor. Y fue favorable la medida cautelar, ¿no? O sea, vamos a ver después la cuestión de fondo cómo se define. Pero básicamente lo que nosotros decimos es, están diciendo que nosotros ponemos las tasas en las facturas de luz, de gas. ¿Usted se puso alguna vez a mirar la factura? ¿Cuáles son los impuestos provinciales y nacionales que están? ¿Y de eso no se habla? Bueno, y a la factura de combustible, uno carga combustible, ve el ticket y son... Claro, tiene impuestos nacionales, provinciales, impuesto al cheque, tiene un montón de cosas. Los pasajes de avión, ya que estamos hablando tanto de aviones argentinas, ¿no? Exacto. Bueno, tiene impuesto a la transferencia de los combustibles, aquel impuesto, ¿te acordás que tuvo problemas Cristóbal López? El famoso impuesto. Entonces, cuando le digo desde las esferas del gobierno nacional, se dice, esconden la tasa en las facturas. Y bueno, pero entonces el gobierno nacional también esconde el IVA, esconde el impuesto al cheque, esconde un montón de cosas dentro de las facturas. Y eso no se pone en discusión. Entonces, pongamos en crisis todo. O sea, pongamos en crisis todo lo que se pone en la factura. Y no pongamos nada. O sea, que el vecino pague el IVA de la factura de luz, que vaya y que lo pague en el gobierno nacional. Vamos a ver cómo les va. Intendente, ya que hablábamos de aerolíneas, inclusive los monitores están mostrando algunas reuniones y demás, ¿qué opinión particular tiene de la empresa y de este conflicto que se ha desatado? Y que, bueno, seguramente más de un vecino de Tigre por ahí haya quedado ayer encerrado en aviones, han estado dos, tres horas, a raíz de distintos paros. ¿Qué opinión tiene sobre la empresa y la metodología de los gremios, de recurrir a esto que muchas veces se definen como paros salvajes? Bueno, en primer lugar, primero, nosotros lo que tenemos que defender es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho incluye dos cuestiones. El derecho a circular libremente y el derecho de expresarse y protestar. El derecho de huelga que tienen todas las organizaciones gremiales. Ahora bien, el tema es cómo conciliamos esos derechos y tenemos que apelar, obviamente, en eso, tanto a la racionalidad, a la mesura de las organizaciones sindicales en hacer el reclamo, como también a las expresiones muchas veces muy violentas desde el Gobierno Nacional, en donde se habla de, digamos, de la representación sindical o de los trabajadores de una manera muy despectiva. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es bajar un cambio desde todos los ámbitos, pero principalmente el que tiene más responsabilidad, que es el presidente de la Nación. Digamos, tendría que, digamos, bajar un poco la intensidad y la potencia que le pone a su discurso, porque muchas veces por gritar uno no es que tenga la razón, ¿no? O sea, uno la razón la expresa con las ideas, con la confrontación de las ideas, en este caso con las organizaciones sindicales, y poder, digamos, que la ciudadanía pueda discernir, bueno, acá hay un conflicto, hay que prestar atención a lo que dicen los trabajadores o no. Digamos, yo no conozco el conflicto, digamos, en detalle, ¿no? Pero, bueno, respeto mucho porque tienen en raigambre constitucional los derechos a la organización sindical libre, el derecho a peticionar ante las autoridades, ¿no? Hay un artículo en la Constitución que establece todos esos derechos. Intendente, dos preguntitas breves. Una estrictamente política, muy profunda, digamos, no es porque la haga yo, y la otra que tiene que ver con la gestión exclusivamente. Respecto, se habla mucho de un proyecto que alguien quiere impulsar, o alguien es, como decía Lorenzo Miguel, quiere impulsar en la legislatura, que tiene que ver con la reelección indefinida de intendentes. Primero, su opinión, o si tiene alguna información sobre eso. Y segundo... No, la verdad que no, sí. Sí, dígame, dígame, ya que te ha contestado. No, no, la verdad es que no tengo oposición al respecto. Nosotros ya nos hemos expresado hace mucho tiempo en que la ley que se estableció de reforma, dice algo que la Constitución no dice, o sea, va más allá de la Constitución, digamos. ¿Por qué? Porque la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece el límite para el gobernador y el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires. Y si nada dice con respecto a los intendentes, si hubiera querido el constituyente, hubiera dicho que también los intendentes no tendrían que ser reelegidos. Pero es una opinión personal y no estoy haciendo ninguna actividad para modificar ninguna ley. Lo que digo es, digamos, muchas veces esto es, si se quiere, políticamente incorrecto lo que le estoy diciendo porque uno dirá, bueno, quiere perpetuarse en el poder. No, modifiquemos la Constitución como se debe modificar. O sea, pagamos una reforma y pongamos que la reelección de los intendentes es, digamos, es una garantía constitucional para evitar cualquier tipo de cosas. Taxativo, sí. Y lo otro es la gestión. Estamos viendo imágenes de Valencia, lamentablemente, hablan de la contaminación del agua. Y me dio la idea de preguntarle, porque en nuestro río, lamentablemente, hay áreas que están mucho más contaminadas que la otra, pero ustedes tienen un río que es prácticamente la avenida 9 de julio, ¿no? Y especialmente el delta. ¿Cómo está el tema del manejo de la contaminación del río en esas áreas? Bueno, primero, usted sabe que toda la jurisdicción en materia de ríos que atraviesan solamente una jurisdicción, en este caso, la provincia de Buenos Aires, pertenece al organismo provincial. En este caso, nuestra cuenca más contaminada, la segunda más contaminada en la Argentina, es la cuenca del río Reconquista. Sí. Y hay un organismo que es el Comité de Cuenca del Reconquista, que es quien debe, digamos, aunar los esfuerzos entre los 18 municipios que participan de la cuenca para lograr acciones. La verdad es que durante estos últimos años, no quiero hablar, quiero, digamos, ir más allá de lo que significa algún gobierno provincial, pero la verdad que se hizo muy poco, ¿no? Hubo una... hay un crédito del BID que se otorgó entonces en gobierno del gobernador Scioli, y la verdad es que no hubo muchos avances significativos, ¿eh? Se ha utilizado mucho políticamente ese fondo, cuando se aplicó en aquellos distritos que en ese momento tenían algún poder, más poder de incidencia en materia de la agenda de obras, y nosotros nos vimos perjudicados. Pero bueno, no hay una... hoy acciones estratégicas para lograr el saneamiento de la cuenca del Reconquista, que es lo que más nos interesa. Después, obviamente, está nuestro Delta, nosotros hicimos un plan de manejo del Delta para cuidar a nuestro continente, y también, obviamente, nuestros ríos. Intendente, gracias por este contacto, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que siga bien. Julio Zamora, Intendente de Tigre. 15 horas, un minuto en la República Argentina, 24, 3 es la temperatura, igual que la térmica. Hacemos una pequeña tanda, esto es del arco político, estamos en Ecomedios, enseguida vamos a volver, y después tenemos que sumar a Carolina Suárez, especialista en derechos del consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!